Ex-trabajadores de la extinta planta de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado continúan exigiendo el pago de su liquidación a más de 22 años del cierre de dicha empresa. Nosotros trabajamos para la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador ubicado en el kilómetro 2, carretera Langostura, municipio de Chiapas y Corzo, Estado de Chiapas. Denunciaron que en 1999 los despidieron con engaños de que la planta se cerraba. Entonces, lo que hoy venimos es a denunciar lo que en documento ya tenemos de que funcionarios mexicanos y americanos tuvieron mucho que ver y firmaron para desaparición del centro de trabajo que fue con engaños, presión psicológica y que no pagaron lo correspondiente al gobierno americano. Este martes se manifestaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez en espera de ser escuchados. Lo que corresponde el 80% que señala el convenio, es decir, las cuatro partes de la que pagó México. Es decir, estamos haciendo un promedio de, poniéndonos a pensar, un buen ejemplo, si en México nos pagaban quincenalmente 1,500 pesos, pongámonos a pensar que estamos 3,000 pesos que nos quedaron a deber, perdón, 6,000 pesos que nos quedó a deber el gobierno americano. Aseguran que el monto para los más de 400 trabajadores asciende a más de 400 millones de dólares, dinero que pudo haberse desviado durante la gestión de Ernesto Sevillo. Se reservan el derecho a los actores para demandar al gobierno del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es lo que hoy estamos haciendo y por cual queremos que se investiguen todos los funcionarios involucrados que ya aparece ahí en la lista, como es Francisco Gurría Treviño, Fernando Contreras Domínguez, Enrique Girón Zenil, Javier García Manrique y Gustavo Rodríguez Ceres. Señalan que han ganado 10 laudos que no han sido cumplidos por las autoridades de gobierno federal y los Estados Unidos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.